Muchas gracias, muy buen día. El PAN vive uno de sus momentos de mayor crisis a nivel local y nacional que puede salir adelante si encuentra la forma o hundirse si no hace lo apropiado. En Nuevo León es probable que siga la desbandada de panistas para buscar por otra vía las oportunidades que no han encontrado y no encontrarán en Acción Nacional. Lo anterior no es necesariamente perjudicial para el blanquiazul, ya que habría que ver qué arrastre pueden tener los militantes que se han salido, ya que algunos de ellos pueden ser más conocidos por su salida que por su participación dentro de esa institución. Es decir, habría que ver el tamaño o nivel de panistas que renuncian para saber si le pegan a ese partido o lo benefician. Pero a nivel nacional las cosas pintan más complicadas, ya que las descalificaciones en el mejor sentido o las acusaciones de corrupción y antidemocracia que se han hecho entre panistas que buscan la dirigencia nacional puede dejar daños irreparables. Buscar la unidad por parte del ganador del proceso del próximo 18 de mayo no será nada fácil, menos teniendo los tiempos preelectorales encima. Los panistas no saben dejar de lado las rencillas para buscar juntos, que no es lo mismo unidos, el triunfo y posteriormente repartirse el botín, perdón, los puestos. Haber perdido la presidencia del país evidenció al panismo que ahora anda sin rumbo definido y sin un futuro claro, justo como le sucedió al PRI cuando perdió el poder en el 2000. ¿Tendrán los panistas la capacidad de reorganización o de unidad o camaleónica que mostró el PRI para reponerse? Esto muy pronto lo sabremos. Muchas gracias y hasta la próxima semana.